Este hotel está ubicado a 30 metros de la playa de Palma de Mallorca y cuenta con piscina, gimnasio, sauna y programa de animación. También ofrece un restaurante buffet y un bar acogedor. El Hotel Java está situado en la playa de Palma, que ofrece un ambiente animado y relajado al mismo tiempo. Hay un servicio regular de autobús que permite llegar al centro de la ciudad, repleto de tiendas, bares y restaurantes. El Hotel Java sirve un desayuno buffet, así como almuerzos y cenas. El Java también alberga una piscina al aire libre y un solar y room. Todas las habitaciones tienen balcón privado y minibar y algunas ofrecen vistas al mar Mediterráneo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.